y hola bienvenidos a noticias actuales 24 7 yo soy francis news con las mejores noticias de venezuela y el mundo señores hay nuevos aliados de nicolás maduro en washington y estarían buscando revertir las sanciones de los eeuu hacia venezuela y hacia el dictador noticias actuales 24 7 noticias al instante el chavismo adelante a una estrategia para persuadir a la oficina de control de activos extranjeros o fa de eliminar las sanciones aplicadas al régimen la dictadura venezolana contrató a un buffet de abogados que serán los nuevos aliados de maduro en los eeuu washington la firma amsterdam y partner llp ayudará al régimen chavista en el cabildeo para revertir las sanciones en su contra el equipo legal encabezada por el abogado book amsterdam también representa a turquía un aliado claves de caracas del régimen el nuevo buffet reemplaza a otro que se retiró el mes pasado luego de que presentada una irada protesta de diversos sectores de que lo acusaron de colaborar con el represivo régimen de caracas el abogado book amsterdam reportó a ap que se negó a comentar sobre la naturaleza exacta del trabajo que harán hacia maduro o para maduro el contraste de amsterdam es el procurador general chavista reynaldo muñoz el abogado sólo apuntó que su trabajo se centrará en sanciones y cuestiones de los derechos humanos de acuerdo con el documento del departamento de justicia de los eeuu el registro de agentes extranjeros en el país se desprende de el contrato que es para brindar el asesoramiento con respecto a las sanciones por ello más allá de eso amsterdam ayudará a desarrollar e implementar una estrategia para persuadir al afán de que mitigue o elimine las sanciones ahora aquí vemos a un nicolás maduro pataleando tratando de buscar ayuda ese segundo intento del régimen en venezuela en menos de un mes para encontrar un cabildero que se enfrente a la administración de donald trump empresa anterior folie y lander se retiró de un contrato de cinco meses por 12,5 millones de dólares no sale muy caro tratar de defenderse para mantenerse aferrado en el poder donde en venezuela hay hambre hay necesidad donde no hay agua donde no hay comida donde no hay electricidad donde no hay insumos médicos pero aparecen 12,5 millones de dólares para ser defendidos y creen que esto es justo señores y también ofreciendo recompensas comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no Gracias por ver el video.